Buenas, soy la madrina Daisy, vamos a hacer ahora el signo de nosotros, el Leo, vamos a ver que viene, ahora que quiera consulta conmigo, con la madrina Ochun, debería llamar a más 1-956-202-5993, que está ahí, ahí puesto, ahora se ponen de acuerdo, ahora voy a hacerte el Leo, vamos a ver que viene para ti. El Leo, el Leo, soltero, presente, pasado y futuro, eso es lo mismo, te pude ver pasado, te va a pasar o te pasará, siempre tenlo en cuenta. Bien, bueno, aquí viene una mujer, para ustedes, del signo de Pisces, una mujer muy buena para lo que es una relación. Aquí también hay un Leo, para las leonas también, dice aquí viene una reconciliación, dice hay alguien que hay, que tiene mucho sufrimiento, ahí tiene arrepentimiento, como que hay personas que quieren estar contigo, pero tú no haces caso a nadie, como que tienen en mente algo o alguien. También sale como que han hecho, vamos a poner tres en la relación, cosas esas de, de lío eso de lo que es la relación, ¿no? Que son de dos, de tres, de cuatro, todo el mundo junto. Dice aquí viene engaño, viene mentira, viene traiciones, dice negocio mal, vas a hacer un negocio, tú te vas a salir mal, porque hay engaños, mentiras, también sale que va a haber una reunión familiar y viene como un viaje. Viene un viaje, viene iré, desenvolvimiento, sí, viene un iré para ti. Y también sale que es posible que ahora mismo esté pasando como algo que, preocupación. Yo veo mucha preocupación, yo veo como aquí hay alguien que demuestra una cosa, pero es otra. Aquí hay alguien que quiere demostrar una cosa y es otra, como que demuestra a la persona que estaba cheche, que está encantada, encantado, y no es así. No es así. Aquí va a pasar algo que te vas a quedar bien asombrada, bien asombrado por algo que va a pasar. Bueno, tú vas directo para la luz, para la luz, ¿me entiendes? Va a haber cosas posiblemente que se te van a abrir puertas, ¿no?, de algo. También hay preocupación por el dinero. Dice aquí hay poco dinero para algunos. Dice bien el pasado, dice bien una persona, el signo de Tauro, para las leonas, o para los leones también. Bien, y aquí como que tú quieres hacer negocio, quieres agrandar negocio, o tu negocio está yendo, descendiendo, yendo para abajo. Dice aquí que tienes que prestar más atención a lo que es tu negocio. También sale que si prestas atención a tu negocio, sí vas a tener bastante dinero. De lo contrario, no. Ese es el negocio es lo principal, mi corazón, ¿por qué? Porque es el que te da la papa, la comida. Hay una mujer rubia, de más de 50, piel blanca, tiene dinero. Sale aquí como que te encuentras muy bonito, muy bonita. Tú vas a tener como una pelea con alguien menor que tú. O me dice papá, ahora que puedes tener una pelea, que no sea pelear de verdad, sino pelea por dentro con una persona. Aquí hay como muchas contraindicaciones, ¿no? Como que tú te imaginas una cosa y es otra. ¿Me entiendes? Es posible. Es como el venado, ¿va? El venado está ahí en la calle y cuando viene alguien se manda a correr. Es parecido. Aquí hay algo que terminó, que hay algo... Ha habido mentiras, traiciones. Dice mucho sufrimiento. Va a haber una conversación tranquila. Aquí hay traición. Hay traición y también hay como si estuvieran hablando más de ti o tú hablando más de alguien. Sí veo hipocresía, ¿no? Veo mucha hipocresía. Sale que aquí posiblemente estés muy frío, muy cortante con alguien. Como que ha habido un desequilibrio total. Aquí vienen buenas noticias, viene Iré, también viene mucha luz. Dice si te van a ayudar personas o familias o personas que de verdad, verdad, son familias, son vecinos o algo así. Aquí sí vas a tener ayuda de alguien, de varias personas. Aquí viene un cierre, pero vas a abrir un ciclo de amor. Es posible como que tú te sientas rodeado, rodeada de algo, pero rodeada de algo como que no te resuelven el problema que tú tienes, ¿no? Algo así. Algo así. Y viene luz, viene mucha prosperidad para ti. Como que alguien o tú estás, ¿pero por qué? Por qué, o qué te hice yo, o algo así. Pero todo eso se va a aclarar. Y aquí viene una luz muy bonita para los leos, que posiblemente todo eso coja ya, como que se aclare, ¿no? Lo que hay en esa carta. También sale como que es posible que tengan un desacuerdo con alguien o una pelea, una discusión, con tu pareja, con tu familia. Y hayas tenido un alejamiento. Aquí, este alejamiento está bien, bien lejos, porque yo veo que ese alejamiento está inalcanzable, ¿ves? Y tú estás preparado, tú estás preparado, y dice aquí, como que estás muy tranquilo también, y sale como que vas a firmar papeles. Si vas a firmar papeles, tienes que leer bien esos papeles. No puedes tirarte por la calle del medio, tienes que leer bien esos papeles, porque aquí hay trampa. Es un principio. También sale que algo rápido llega a tu vida, o una persona que es muy demasiado inteligente, que venga donde tú estás, y que esa persona te haga trampa. Yo veo trampa aquí. Y vas a discutir con esa persona. Y también sale que tú te sientes atado o atada a algo. No sé si es a una relación, o a una casa, a un trabajo, pero aquí hay ataduras. Como que no puedes zafarte de esas ataduras. Y estás como arrepentido, como que viene una reconciliación. En esa reconciliación, es posible que vengan conquistas, que logres algo, que vengan buenas noticias para ti. Y conversa con la luna, mi corazón. Aquí yo veo como que la luna está diciendo que va a haber una conversación entre dos personas, pero no con problemas, no. Va a ser una conversación bien tranquila. Exactamente. Aquí hay dos personas, pero dos personas que van a conversar. Aquí hay matrimonio sin amor verdadero. Es posible que tú estés deprimida, deprimido. Es posible también como que alguien quiere estar contigo. O como que tu pareja quiere estar contigo. Y como que tú no quieres estar con esa persona, con esa pareja. El leo no quiere. Dice aquí que hay coqueteo con alguien. Dice algo se rompió, se terminó. Pero aquí hay también traiciones. Aquí hay traiciones y también hay robo. Así que tienen que tener mucho cuidado con los robos, con las traiciones. Oíste. Porque es posible que pase algo de eso. Aquí también hay muchos celos, bastante celos. Algo que se demora. Dice aquí también esa firma de papeles que veo trampa también. Como que tú, como que estás, estás haciendo como una retirada, ¿no? Tú mismo, tú solo, tú sola. Para a ver qué va a pasar. Qué va a pasar contigo. Pero bueno. Ahí te van a dar esa inteligencia, sabiduría, para que tú tomes esa decisión que tienes que tomar. Aquí viene algo que se va a resolver. Va a haber conclusiones de algo. Que se va a arreglar. Ahora, también es posible como que alguien haya fallecido en tu familia o en tus amigos y esa persona muerta necesite de ti. Posible esa persona que está muerta o muerta, aquí sale como una holga. Necesite luz. Háganle una misa en la iglesia católica para que se eleve. Porque está que no puede salir de algo que ya está muy incómodo o muy incómoda. Ese espíritu, ¿dónde está? Ahora mismo, en este momento. Ahora vamos a ver a los casados. Los casados de Leo, presente, pasado y futuro. ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, tú necesitas ir de un lugar para otro. Vamos a suponer del invierno con nieve al verano con flores y muy bonito que está. Dice que tú estás pensando mucho, muchísimo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Aquí sale como que viene luz y prosperidad para ti. Sale que viene un éxito adelantado. Sale que si hay juicios a tu favor. Y también sale que es posible, como que tú necesites a alguien y esa persona te dé la espalda. ¿Me entiendes? Ahora, aquí sale un tercero nuevo en este presente. Tú tienes una persona, un tercero nuevo en este presente. Y aquí hay sentimientos oculto por alto. También sale como que tú estás ocultando una verdad. Aquí sale que se va a saber una verdad. Aquí sale también mucho celos. Aquí hay mucho trabajo o estás trabajando para amordar tu vida. Viene un nuevo comienzo. Con mucha pasión. Me dice, estás pidiendo. El autista llegó para verme. Hoy no me había... Ay, qué cómico. Pobrecito. Ahora, ese amor que llega con mucha pasión. Pero yo veo aquí también que por qué tú pides consejos si los leo. No piden consejos. Aquí yo veo traición. Aquí yo veo tres en la relación. O tú tienes otro o otra. O la pareja tuya tiene otro o otra. Aquí hay engaños, mentiras, traiciones. Y si te veo achantado. O achantada. O sea, no te veo avanzar. Y también dice que viene una transformación. Viene una transformación y también viene una renovación de tu ego. Porque hay veces tu ego lo tienes bien abajo. ¿Me entiendes? Y no puede ser. Tienes que tenerlo arriba. Para que estés bien y te sientas bien. También sale que viene una reconciliación. Viene una conversación. Viene un arrepentimiento. Y viene un cierre para abrir ciclo. Viene un equilibrio para tu vida. Dice también hay bastante friardad en lo que es en tu vida. Aquí hay que hacer una toma de decisiones entre dos. Y también sale como que estás pensando qué es lo que tú vas a hacer. Porque lo tuyo es un para adelante y un para atrás. ¿Me entiendes? Como que hoy sí, pero mañana no. Y mañana y pasado sí, pero pasado no. Y tienes como una locura en lo que es en tu cabeza. Como que no sabes como tomar decisiones, ¿no? Y aquí hay un hombre casado para las leonas. Sale también que están ahorrando dinero. Sale también que van a cambiar. No sé si es de vida. De ser como eres o algo así. Dice aquí como que tú gritas, no hablas. No hables tanto. Ve suavecito para que se te dé. Y alguien te observa. Alguien te vigila. Tú te sientes la cabeza un poco aturdida. O aturdido, un poco como desanivelado en lo que es en tu vida. Alguien te va a ayudar. Puede ser alguien del gobierno, un policía o algo más de lo que existe aquí del gobierno. Que yo no sé, la escala no sé. También viene una celebración. Viene también una conclusión de problemas. Dice alguien te encuentra muy bonito. Dice aquí hay una rubia de pelo rubio. La piel es blanca. Tiene dinero de más de 50. Y también viene un nuevo amor. Viene un nuevo amor o una reconciliación exitosa. Aquí hay un signo de Tauro. Para las leonas también. También es blanco de entradas. Y sale como que... Es posible... Que venga conquistas, logros, buenas noticias. Pero aquí sale como que tú te vas. No sé si es de una relación, de un trabajo, de un negocio. Pero tú te vas. Aunque aquí dice tienes todo bajo control. Todo bajo control. Aquí viene éxito. Éxito y un éxito bueno. No un éxito, no. Un éxito. También están sufriendo mucho. Aquí hay mucho sufrimiento. Dice aquí hay ilusiones. Dice también... Alguien hizo algo que a ti no te gustó. En lo que es en el amor. Sí. Aquí hay un amor bien bonito. Dice aquí hay un amor bien bonito. Sí, bien lindo. También sale como que alguien piensa mucho en ti. O tú piensas mucho en una persona. Sí, porque hay mucho amor. Aquí hay como que están tratando de doblegar a alguien o a algo. Como que te están metiendo la fuerza, ¿no? Como que... Como que quiere que tú hagas algo. Tu pareja o algo así. Aquí viene un alejamiento. Algo que se demora. Y dice que todavía te falta por llegar a la cima. Aquí hay una ruptura. Algo se rompió. Algo se terminó. Aquí hay un arrepentimiento. Dice que es posible que alguien llegue a tu vida, pero se va. Se va rápido. Aquí hay embarazo para las mujeres de Leo. Aquí también como que vas a recoger la cosecha que sembraste. Muy importante. Y también salen... Que viene una leona para ti. Dice tú te vas de donde tú estás. Te vas. Porque ahí no hay nada para ti. Dice ahí está seco todo. Tú te vas para un lugar donde tengas más prosperidad. Donde tengas más... Económicamente y amorosamente. El ambiente puede encontrar un amor que te quiera. Que te atienda. Porque aquí tú te vas porque ni te atienden tampoco. Te utilizan. Aquí sale que te utilizan. Ahora. Aquí va a haber una conversación bien tranquila, pero bien rápido. Dice aquí hay un Leo. Como que tú... Tienes un negocio. O quieres ver a alguien que no puedes ver. Dice el pasado regresa. Aunque hay miedo, pero regresa. Con iré, desenvolvimiento, con dinero. Porque está falta de amor, de cariño, falta de todo. Aquí viene como una discusión. De una... Con un hombre. Evita las discusiones. Oíste. Hay quien te está observando, te vigila. Dice aquí si es en el trabajo. Cuidado. Porque posible te estén robando. Viene propuestas. Viene avance y rápido. También ha habido como un problema de mando. ¿Quién manda más en la relación? Tú o yo. ¿Me entiendes? Y ahí en ese manda y el dime que te diré. Nadie quiere dejarse mandar. Dime tú. Viene una relación estable. Pero esa relación estable... Es posible que no sea tan estable. Porque aquí yo veo discusiones. Dice cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Aquí vas a tener que hacer... Viene un iré, oíste, para ustedes. Aquí tú vas a tener que hacer como que retirarte, ¿no? Retirarte a ver qué es lo que va a pasar contigo, con tu relación. ¿Me entiendes? Porque yo veo algo como que... Mucha falsedad. Yo veo. Vamos a ver. Aquí yo veo robo. Es posible que te roben. No puedo decir que tú roben. Es posible que te roben. Porque tú vas a robar. Me parece. Los leos no somos así. También tú te sientes como... Como una mariposa. Tú te sientes bien livianito. También sale aquí que viene aires buenos para ti. Aires de negocio, de amor, de estabilidad. Y también... También hay como... Mucha conversación en grupo, ¿no? O muchas personas que quieren hablar de ti. El autista a mí me hace reír. Quiero que sepan. Porque llega ahora y me hacen... Me tiene una cantidad de besos y una vuelta. Y después se va otra vez para allá. Para la sala. Ay, qué cómico. Yo dice que te vienes bello, precioso. Y tiene un grave problema. Que está loco. Bueno. Yo tengo muchas aspiraciones que él... Se nivele un poquito más. Porque él estaba menos... Muy mal. Lo que Francisco lo ha ido... Anivelando y anivelando un poquito. Ahora. Vamos a seguir. Aquí sale... Como que tú tienes mucho deseo de estar con una persona. O una persona tiene mucho deseo de estar contigo. Aquí hay mucho ardor. Hay mucha pasión. Tú te encuentras como en un laberinto. Como que no sabes para dónde vas. Si vas para la izquierda o para la derecha. Estás perdido en algo. No sé si es en el amor o algo. Pero tú estás perdido. No encuentras tu salida. Dice cuídalo tuyo. ¿Viste? Tu negocio. Cuídalo. Cuídalo. Porque puedes... Puede ser que alguien... O que tú metas a alguien a trabajar. O que alguien esté ahí trabajando. Varias personas. Aquí sale como que sí te están haciendo daño. ¿Viste? Como que sí te están robando. Robando. Pídele mucho a las estrellas. Al lucero. Más todavía. Porque lo más que sale aquí... Es el lucero. Pídele al lucero que... El lucero y las estrellas también. Y la luna. Pídele para todo el mundo. Aunque tú has ido subiendo poquito a poco. Poquito a poco. Pero te falta... Un poquito más. Todavía no has terminado. ¿Tú quieres tener una conversación con alguien? O sueñas que estás conversando con alguien? ¿Tú quieres tener una conversación con alguien? El valor o algo así. Conversa con la luna. Con la luna creciente. Sale acá. O conversa con todas las lunas. Porque están aquí todas las lunas. Y empieza conversando por la creciente. Y ahí termina por la otra. Por la última que viene. Pídele. Habla. Conversa con todas ellas. Ajá. También sale... Que tiene que cuidar la sombra. Hay veces que la sombra... Te va... Como te dijera. Se convierte en algo... Bastante... ¿Cómo se llama? Ve aquí. Ve esa sombra de lo que es... Parece ser un cocodrilo, ¿no? Un león. ¿Qué sé? Un lobo, parece. Que tengas mucho cuidado, ¿viste? Porque hay personas que van a llegar a tu vida... O que llegaron a tu vida... Que tú te crees... O amigos. O familia. Que tú te crees que es una ovejita... Y no es así. Es una persona... Es una persona y bien mala. Bien mala. Ahora... Tú vas a tener que escoger... Por dos caminos. Hay izquierda y derecha. ¿Cuál vas a escoger? No te puedes equivocar... No te puedes equivocar... Porque si te equivocas... Vas a... Vamos a suponer... Que tengas que escoger entre dos trabajos. ¿Ves? Vas y escoge uno que te pongan a limpiar el piso. Y el otro... Es para... Más... Más grande. Un oficinista o algo más grande. Y... Te decidas por el de limpiar el piso. ¿Verdad? Tu... Tu... Tu inteligencia... La inteligencia de... De León... Es una inteligencia sumamente grande. ¿Viste? Porque tiene... Para dar... Y para recibir. Para dar... Y para recibir. Porque... Los León son muy consejeros. Y siempre lo buscan para que aconsejes a la persona. Siempre. También es posible que tú estés enredado... O enredada... En algo que no pueda salir de eso. Es posible. Pero... Aquí yo veo como que sí. Sí se te van a dar las cosas. ¿Oíste? Pero aquí hay algo que te entorpece. Aquí hay algo que se mete por el medio... De tú y de alguien más. Como que no te deja... Que tú avances. Es posible. Y... Y es... Bien mala... O bien malo... Esa persona. Fíjate quién es. Es una persona que no tiene sentimientos... De nada ni de nadie. No le importa. Pero tú vas a salir de eso, mi corazón. ¿Por qué te digo? Sí. Aquí yo veo... Una luz tan bonita para ti. Como que tú al final y al cabo... Vas a resolver tu problema. O tú te encuentras bien solo, bien sola. Te encuentras bien solo, bien sola. Que necesitas... Como que alguien... O alguien te ayude. O... Tú... Encuentras el camino que quieres. Sí, sí. Aquí sale de nuevo... Una carta que más o menos... Se imagina... Es también eso mismo. Tienes mucha... Soledad. Y... Estás posiblemente... Solo y sin dinero. O sola y sin dinero. Es posible también. Aquí tú vas a tener una reunión con alguien. Vas a tener una cita con alguien. Que esa cita... Es posible que... Esa reunión sea buena para ti. Y va a ser rápido. Esa cita va a ser rápida. No se va a demorar. Aquí como que tú vas a reflexionar, ¿no? O vas a decir... Pero, ¿qué pasa conmigo? Yo estoy... ¿Qué pasa con mi vida? ¿Me entiendes? Ahora... Es posible que tú estés... O enamorado... O enamorada de alguien. Pero... Y que tengas muchas cosas que decirle... O muchas cosas que hacer con esa persona. Pero todo lo tienes... Oculto. Todo está oculto. No hay nada que esa persona pueda ver. ¿Me entiendes? Todo está debajo de la tierra. Vamos a suponer. Ahí no hay quien vea nada. Como tu vida va a prosperar. Va a ser otra. Sí. Aquí sale como que tú te escondes. Sale como que no quieres dar el frente. ¿Me entiendes? Algo así. Te escondes en tu... En tu guarida, ¿no? Aquí como que... Ahí leo como que están cansados o cansadas. ¿Me entiendes? De algo. Pero... Aquí sale que tengan mucho cuidado. Hay una... Hay una serpiente... Estando... Más o menos... Más o menos... ¿Ves? Una serpiente... Como amasándote... Como... Aquí hay cosas malas, mi corazón. Aquí hay cosas malas. Nada bueno. Aunque algo viene... Despacito. Muy despacito. Pero bueno, dice Francisco... Que pasito a pasito se llega lejos. Y yo creo que sí. Yo creo en él. Mucho. Y... Tú te decidas... A tener algo... Que tú sabes que está ahí... Pero que no lo has podido tener. Algo así. Bueno... Es posible que todo lo que venga para ustedes, los leo, sea bueno. Porque aquí todo lo malo se lo llevó. Se lo llevó. También es posible que quieras bañarte en un río. Mucho cuidado con las pirañas y con los cocodrilos y el caramba. A mí eso me pone nerviosa. Pero bueno... Ahí sale como un baño en un río. Pídale a Ocho lo que tú quieras. Yo no me voy a bañar en el río. Ni muerta. Aquí va a empezar algo nuevo. Aquí va a empezar algo de cero. Va a empezar algo de nuevo y... Va a ser muy dulce. Muy dulce. Muy bonito. Aunque... Higa alguien que está como... Decaído... Está como... Triste... Melancólico... Melancólica... Pero tú tienes que levantar el ánimo. Tienes que levantar el ánimo. Claro que sí. Porque aquí van a venir oportunidades para ti. Oportunidades que tú has estado esperando... Que van a llegar a tu vida. Sí. Y vas a dar ese brinco, ese salto. Lo vas a dar. Sí. Aquí hay algo que se va a hacer. Que prácticamente como que está hecho. Dice acá. Y... Pídele... Aquí se sale la luna llena. La luna llena como dando un golpe. Un golpe. Como diciendo gané. Va. ¿Me entiendes? Algo así. Como con un triunfo. Va. Algo que vas a hacer que te va a quedar hecho bien. Te vas a sentir bastante feliz. Bastante bien. Porque estás... En... En plena primavera. Sí. Va a haber como mucho... O alegría. O algo como que quieras... Vas a sentir alegría. Pero a la vez vas a estar... Como intranquilo o intranquila. Intranquila. Y... Aquí sale que sí. Tú vas a reaccionar. Vas a reaccionar. Y además de eso... Yo veo acá... Que sí. Que vas a llegar a donde tú quieres. Aquí hay un ojo que siempre te está mirando. ¿Oíste? Tienes mucho cuidado. Dices... Vas a ser libre. Vas a tener la libertad. En lo que es en tu vida. Aquí, cuando tú eras pequeño o pequeña... No iban a jugar a un árbol. Bueno, ese árbol quiere que tú vayas. Vamos a ver. Los leos... En... La salud. Que viene para ti. Los leos que vienen para ti en la salud. Bueno... Aquí tienes mucha constancia. Como que quieres algo y no te das por vencido. Dice aquí... Viene una celebración. Dice que... Posible hayas concluido. Dice también que viene un dinero para ti. También sale que debes hacerte los análisis. De su... De su... La... La de la presión. Y... La azúcar. Tienes que atenderte eso. ¿Oíste? Y sale como que tú estás estudiando. Sí. Vas a salir adelante. Y también sale... Que vas a dar un viaje. Sí. Aquí viene Cupido. Cupido te va a... A entregar lo que tú quieres. Y... También sale como una... Eh... Una enemiga. Como de 40 años. O 40 y pico. No es... No es mayor. Es una enemiga joven. De 40 a 40 y pico. Posible se pinte el pelo color caoba o rojo. O negro también. Y... Es posible que conozcas a una persona de dinero. Eh... Y se ten cuidado con la policía. En la prisión. O que alguien esté preso. Necesita ayuda. Y se tiene los nervios bien malos. O esa persona que está presa tiene los nervios malos. Aquí hay muchos disgustos. Pero a la vez tienes mucha soberbia. Viene una suerte. Viene una suerte. O algo bueno viene para ti. Eh... Puede ser una suerte. O puede ser un dinero. Ahora vamos a ver los enamorados. Los enamorados de las relaciones que tienen. Los leos. En este momento. Bien. Regale a los demás tu energía desenfadada. Aquí hay una relación kármica. Ya se conocían anteriormente. Es como una relación de hace siglos atrás. Y se encontraron ahora. Merece la pena esperar. Dice la sincronización. La sincronización divina. Actúa en tu vida amorosa. La dependencia afecta a tu vida. Dice... Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudan a encontrar su arma gemela. Ten confianza. Esta situación necesita que tengas fe. Quierese a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo. Se vuelve más atractivo. Aquí hay una separación. Se anuncia un periodo lejos de tu pareja. Aquí alguien aporta una máscara en la relación. Una máscara de engaño. Ahora vamos a ver los anticos. Los anticos que tienes que pedirle en este... En esta semana. Bueno. Se cae Ogún. Aquí está Ogún. Para darte salud. Ogún. Para pelear por ti. Y el lengua. Y Inle. Ogún es para la guerra, corazón. Ogún... Deben de hacerse como un herbo, dos leos. Cojan un pedazo de carne. De reo, un bistec. Vayan a la línea. Y límpiate todo, 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 todo. Hasta por abajo de las plantas, los pies. Y déjaselo en el raíz de Ogún. Y pida justicia. Quien te está haciendo daño. Pide justicia. Ahora, Obatala viene dándote salud. Y Ochosi viene también dándote prevención. Oye. Cuidado con los policías, con la prisión. Y el lengua. El lengua también viene dándote iré. Posible. Dándote, como abriéndote las... Las calles, abriéndote de todo. Los caminos. Para que tú puedas seguir adelante. Oíste. Y Inle. Es el médico divino del espacio. Si te sientes algo, pues llámalo. Llámalo que él está ahí para ayudarte. Oíste. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Y Dios me los bendiga.